¿Se me oye? ¡Venga, vamos! Mi jugueta, mi jugueta Deja ya las etiquetas Y dijo que las niñas solo juegan con princesa Y los niños con cohetes para ir a las estrellas Aquí el género da igual Lo que importa es tu cabeza Mi jugueta, mi jugueta Deja ya las etiquetas Jugar libres es la meta ¡Os lo decimos bailando! Androides y peluches Purpurina y careta Maquillajes y dragones ¡Con chiste carreras! ¡No olvides la lección! ¡Puedes jugar a lo que quieras! ¡Uh! ¡Y ahora lo decimos silbando! ¡Ha vuelto a pasar! ¡Uuuh! ¡La fantasía es una fiesta! Mi jugueta, mi jugueta Jugar libres es la meta La verdad es que es para estampárselo en una camiseta ¡Uuuuuh!